Coronel, vemos que viene participando de estas vacaciones útiles, denominadas Diver Vacaciones Comisaría de Chancay. Sí, usted ya lo apreció, son los chicos que han terminado ya su práctica de fulbito dentro del programa de vacaciones útiles que gestiona la Policía Nacional de Perú a través del Club de Menores, el amigo de la Policía Nacional, que se ha inaugurado la semana pasada con disciplina de fulbito, básquetbol, pintura, danza, natación, en las tres comisarías de la provincia. Se incluye Guaral, se incluye Chancay y se incluye Aucayama, que también ellos están con un grupo de niños a través de su promotora y ciudadana participando para que la juventud y la niñez que están alejados momentáneamente de vacaciones en sus colegios de las aulas tengan un lugar de entretenimiento y que se dediquen al deporte, una manera de evitar de que esta juventud, estos niños, se dediquen a otras actividades del ocio o otras actividades que puedan generar de repente consecuencias de inseguridad ciudadana como es la delincuencia común dedicada a delinquir o otros temas que perjudican realmente el ornato a la ciudad con gente delincuente. Y es por eso que a través de estos programas de vacaciones útiles tratamos de entretener y captar a nuestros menores para que trabajen con nosotros en estas disciplinas que son en beneficio de ellos mismos. Ha tenido usted una reunión con el actual alcalde Juan Álvarez Andrade, ¿de qué temas han conversado? Hemos visto tres temas importantes que hemos tratado el día de hoy, lo que es la seguridad ciudadana a través de un nuevo plan de seguridad ciudadana que estamos implementando en los tres distritos que es el programa de sectorización, en que consiste que nosotros vamos a dividir el distrito en seis sectores y en cada sector estamos sugiriendo de que el alcalde ponga un módulo de seguridad en un sector, va a haber un patrullero a la Policía Nacional y un patrullero a la Policía Nacional en cada sector para que la seguridad ciudadana sea sectorial, no de manera general, sino que esos patrulleros ronden solamente a sector uno a través de su jefe zonal de seguridad ciudadana que va a ser el líder ahí. El patrullero y el senador va y se controla al jefe de seguridad ciudadana que es un jefe zonal sectorial y él va a tener el control de esos patrulleros y van a rondar solamente en esa jurisdicción. No van a pasarse a otro sector dos ni tres porque cada sector va a tener sus patrulleros y su vehículo de seguridad de Serenalgo y su modelo de seguridad y en las noches, a partir de las diez de la noche van a hacer rondas con las juntas vecinales. Este modelo de seguridad ciudadana ha tenido muy buenos resultados en Chiclayo, donde yo fui comisario y lo queremos instaurar acá, se le planteaba al alcalde, le planteaba al alcalde de Guaral, posteriormente vamos a reunir con el alcalde de Coyama para trabajar en una zona línea, en una zona línea de seguridad ciudadana. Hemos visto también el tema del depósito, estos vehículos ya van a ser internados al depósito municipal, porque los datos se ven feos que estén acá en plena plaza de armas. Y el segundo tema que hemos visto que es con relación al sistema de comunicación. Guaral tiene radios, Ocoyama tiene radios que se interconectan, pero Guaral no tiene, ¿por qué? Porque hay un cerro que impide la frecuencia y la comunicación que ese sistema vamos a solucionar ya con el alcalde. Nos hemos reunido, hemos hablado también con el jefe del programa seguro del Ministerio del Interior, que es un programa que ya ha considerado Guaral y Chancay para la adquisición de video de cámara de vigilancia de alta tecnología, con reconocimiento facial y con una tecnología de punta que va a funcionar este año. Y en esos temas hemos visto el día de hoy, el alcalde. Continuando con esta conversación sobre seguridad ciudadana, el día de ayer ha habido una persona fallecida de un impacto de bala en la cabeza, en Guaral, exactamente en la zona de Candelaria. Ya hace, en 17 días, coronel del año 2023, ya hay tres muertos. En Chancay hemos tenido dos, dos extranjeros, que esos señores se dedicaban al traqueteo y al tráfico de ilícitos de drogas, que ya son la información que maneja la policía. Entonces esta banda ya está identificada, en la próxima semana vamos a nosotros a tener unas capturas. Y lo que corresponde al Chancay, nos recuerde usted que en la zona del grifo que está en la chacra, naturales, hubieron cuatro fallecidos. Claro. Cuatro fallecidos, ¿no? Y el día de ayer que son cinco. Estos cuatro fallecidos guardan relación con un ajuste de cuentas también dirigido a un alias El Popeye, que tenía antecedentes policiales, el de ayer también tiene antecedentes policiales. O sea, es un tema de ajuste de cuentas. Estamos trabajando con inteligencia, con la Policía Nacional. Hemos pedido también el apoyo de Lima para que nos apoyen en ese tema de las unidades especializadas porque esta banda que está operando, hay dos bandas acá, una banda que opera en Chancay y una banda que opera en Guaral, para poder dar pronto con la identificación y captura. Pero acá voy yo, que estos delincuentes actúan en lugares donde no tenemos cámara de biovigilancia, donde conocen, donde se reúnen, porque en el primer escenario se reunían ahí para llevar licor y consumir sustancias tóxicas. Entonces sabían que iba a ir el proyecto. Y el otro ya ha sido posible de un seguimiento, de un seguimiento por un tema también de dinero dedicado al robo, al hurto. Entonces ese ha sido el asunto, que ya la policía tiene conocimiento, están haciendo las diligencias con participación del Ministerio Público y solicito a través de su cámara a la comunidad organizada, porque la comunidad organizada sabe, personas sospechosas que ingresan ahí no informan a la policía. Conoce quién ha ingresado. Entonces tenemos que tenerla. Muchas veces no lo hacen por temor. No, pero de manera reservada ellos pueden denunciar a la policía. Se ha instaurado la semana pasada un escuadrón de motos. Son 10 alcoholes que están apoyando a la seguridad ciudadana, porque tenía también el tema del robo en motos en Guaral. No tenemos hasta la fuerza hecha. Estamos siguiendo y hemos capturado a esos delincuentes que robaban en moto, que asaltaron la pollería. Gracias al cambio de biovigilancia lo logramos detener, identificar y capturar. Ahora estamos detrás de otra bandita que también está robando en moto, pero se me ha desaparecido por ese tema del escuadrón que está operando en los tres distritos. Vamos a tener resultados con la seguridad ciudadana, pero comprometo a los alcaldes, comprometo al Ministerio Público y comprometo a la comunidad organizada para poder tener éxito, porque la seguridad ciudadana no solamente es la policía, no es decir, la policía, la policía. Con los pocos recursos que tenemos, logísticos y recursos humanos, muchas veces no podemos hacer más, pero comunidad organizada somos más, a través de la Junta Vecinal, de la Red Cooperante, los mototaxistas, y hemos sostenido una reunión con toda la Federación de Mototaxistas para darle tranquilidad a la ciudadanía. A partir del próximo mes van a ser los únicos taxistas que van a prestar servicio, van a ser los taxistas formales, con su chaleco, con el logo de la policía, el logo de la municipalidad y con un número que lo va a facultar a prestarle el servicio. No va a haber informales, no va a haber piratas, los otros van a ir al depósito. Así bien claro. ¡Gracias!